Perfectamente, adelante. ¿La pantalla ya está lista? Sí, lo vemos. Adelante. ¿Podemos empezar? Adelante. Casi siempre tratamos de... Ya, ya muchas veces. Bueno, siempre que tenemos alguna plática, me gusta recordar algo que hemos ido viviendo a lo largo de estos años. Ya mi trayectoria en esta institución son alrededor de 35 años. Y desde entonces nos ha tocado vivir varios eventos graves donde no solamente se involucra la salud de unas cuantas personas, sino de toda la comunidad. Y bueno, aquí les pongo algunos de sus eventos. El cólera, en el año de 1991 tuvimos grandes brotes, por ejemplo en la región de Lázaro Cárdenas. El bioterrorismo que nos llevó a tener que cuidarnos de muchos agentes que normalmente considerábamos inocuos y que pudieran ser utilizados de manera malintencionada. En 2009 la pandemia, el virus de la influenza, el nuevo virus de la influenza. En 2014, aunque no llegó a México, lo tuvimos muy cerca, el virus del ébola, que es una enfermedad muy, muy grave, y el virus del SARS-CoV-2. Y siempre cuando terminan estos eventos y nos reunimos los equipos multidisciplinarios, nos damos cuenta que lo más importante de todo esto, de todo lo que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo, pues es saber que tenemos que estar preparados. Hace rato alguna de las autoridades decía, no tenemos que ser reactivos, tenemos que saber lo que tenemos que hacer desde antes. Y una buena parte de lo que tenemos que hacer antes de que nos lleguen estas cosas que pues nadie deseamos, pero que sin embargo nos afecta, es la capacitación. Y a lo mejor de lo que yo les voy a platicar, habrá algunas cosas que tendremos que cambiar, a lo mejor nuestras rutinas, a lo mejor redirigir un poquito nuestros presupuestos, pero la verdad es que no es tanto. Estas medidas que vamos a ver sirven para todo o para casi todo, y podemos irlas implementando de tal forma que se conviertan en una rutina y tengamos la posibilidad de prevenir y de protegernos, de proteger a nuestros pequeñitos, a los niños, de proteger a los profesores, al personal que se dedica a hacer la limpieza, a las familias, al entorno en general. Bueno, entonces vamos a ver en esta plática cómo minimizar los riesgos de los brotes infecciosos, cuáles van a ser nuestros protocolos para hacer óptima nuestra limpieza, el uso de desinfectantes, para disminuir los riesgos laborales, y por supuesto también los riesgos ambientales. Nunca hay que olvidar ese punto que ahora se ha vuelto el centro de todos los debates, ya sean de salud o de cualquier área del desarrollo de los diferentes países, porque sin cuidar el medio ambiente, pues no vamos a subsistir como humanidad. Bueno, aquí este cuadro a mí me gusta mucho, y a lo mejor con esto lo que yo quiero ilustrar es que cuando hablamos de eliminar algún agente patógeno, lo primero que queremos es la limpieza. La limpieza representa el cuadro amarillo. Científicamente está demostrado que cuando nosotros hacemos limpieza, eliminamos el 95% de los agentes vivos que pudieran estar presentes en el ambiente, en los ambientes laborales, en los ambientes de cuidado de los niños, etc. Cuando nosotros queremos un poco más, o sea, después de la limpieza queremos un poco más, pues usamos algunos productos químicos que nos hacen las veces de desinfección, y eso nos ayuda a eliminar, fíjense, el 99.9% de los gérmenes que pueden causarnos enfermedades. Y bueno, ya está el tema de la esterilización, es llamar más para nuestros hospitales, y la esterilización ya nos ayuda a eliminar el 100% de los agentes que pueden ser patógenos para los humanos. La limpieza, bueno, pues vamos a decir que se refiere a todas las operaciones que tenemos que hacer para eliminar la suciedad, tanto visible como no visible. Hay que recordar eso, que la gran mayoría de los agentes patógenos son invisibles al ojo humano. Sí, generalmente se trata primero, se hace primero la limpieza y después la desinfección. Pero en algunos casos se tiene que invertir el proceso, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La desinfección es la destrucción o inhibición del crecimiento de microorganismos o en objetos inanimados o superficies. Después tenemos la esterilización, que ya lo decía yo, este proceso se utiliza en los hospitales y lo que queremos es eliminar toda forma de vida porque se requiere para hacer algún procedimiento, alguna cirugía, etc. Esto no lo vamos a ver. Vamos a comenzar por lo que le llamaríamos una limpieza exhaustiva o profunda. Este tipo de limpieza la usamos cuando hemos tenido algún brote infeccioso en nuestras áreas. Esperemos no tenerlo que ver de esa manera. Pero bueno, si hemos tenido algún problema infeccioso y necesitamos hacer un, o bien como una rutina periódica que se haga en las áreas de trabajo, que se requiera hacer una exhaustiva programada, necesitamos hacer lo siguiente. Debemos tener siempre cuidado en que esta limpieza, limpieza del total de un área, debe seguir un orden. Primero el techo, los paredes, los pisos. ¿Por qué? Porque queremos evitar que una vez que se haya terminado un área, tenerla que volver a limpiar para no tener que hacer las cosas más de una vez. Se está recomendando ahora lo que le llaman la limpieza con los tres cubos. Ahora lo ilustramos más adelante. Y después una desinfección. Más adelante les voy a ir diciendo por qué debe ser en esta concentración. Estos son datos científicos de cuáles concentraciones pueden ser útiles para llegar al tema de, que decíamos, de eliminar el 99% de las bacterias con una concentración de cloro que no sea tóxica para los operadores de la limpieza, que no sea corrosiva para los elementos de trabajo que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos equipos, equipos médicos, por ejemplo, o por ejemplo, los muebles de los baños, las llaves, las perillas de las puertas, etc. Entonces vamos a tratar de usar siempre la concentración necesaria, correcta. No tenemos que usar más. Esto nos permite también disminuir la cantidad de cloro que va al medio ambiente, a la cañería, a nuestras vías respiratorias, etc. Siempre también es importante que el personal pueda contar con su equipo de protección y tener cuidado de cubrir los equipos o las áreas que sean muy susceptibles. Bueno, siempre vamos a usar material limpio y desinfectado o de primer uso, siempre. No podemos usar la jerga con la que teníamos usando para limpiar el baño y pretender hacer un exhaustivo en un área donde tuvimos un brote o tuvimos un proceso infeccioso. La técnica siempre debe ser humedad. Nunca, nunca hacer técnicas en seco porque eso levanta polvos y expone al personal de limpieza siempre de arriba a abajo, ya lo decíamos, y de adentro hacia afuera. De tal forma que cuando el personal se retira del área, ya el último pedacito que pisó puede quedar limpio, haciendo el último detallado de la limpieza desde afuera. Siempre tratar de hacer la limpieza en un solo sentido, nunca hacerlo como repasando la misma área varias veces. Siempre en la técnica de la seta se llama para ir pasando la mopa de un lado a otro. ¿Cómo nos vamos a preparar? Cabello recogido, no usar joyería, es básico. Créanme que esto me ha ganado muchas antipatías en algunos casos, pero es muy importante que a la hora de realizar nuestro trabajo no tengamos nada que nos pueda, digamos, de alguna forma interferir con nuestro trabajo, perforar los guantes, sufrir corrosión, etcétera, etcétera. Uñas cortas para no perforar guantes. Siempre seguir la técnica de lavado de manos. No nos da tiempo de verlo en este día, pero las técnicas de lavado de manos están en las páginas de Secretaría de Salud y preferentemente usar ropa que no nos preocupe mucho, que sufra de coloración, porque en ocasiones pues sí llegamos a tener contacto con los desinfectantes. ¿Cuál es nuestro equipo de protección? Pues una COFIA para proteger nuestro cabello, guantes gruesos de látex, calzado cerrado antiderrapante, usar una careta o gogles, preferentemente caretas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido personal que ha sufrido sensibilización de la piel por los vapores de los propios desinfectantes, entonces hay caretas de reuso muy económicas que podemos usar para proteger la piel de nuestra cara. podemos usar una bata o mandil impermeable, hay mandiles de 30, 40 pesos en las tiendas. Y bueno, ahora pasamos a cuál es la técnica de los tres cubos, eso significa que vamos a tener tres cubos pequeños, hay cubos de unos ocho litros que son de uso muy común en las diferentes áreas, donde vamos, en el primer cubo vamos a tener el detergente, en el segundo cubo vamos a tener agua limpia y luego nuestro desinfectante. Nuestra mopa va a entrar una sola vez en cada cubo y vamos a hacer un cambio del agua, por eso son cubos pequeños para no desperdiciar tanta agua. Recuerden que estamos haciendo una limpieza especial, ¿sí? Entonces vamos a pasar nuestra mopa por el detergente, hacer el aseo con el detergente, luego vamos a retirar el detergente con agua y al final nuestro desinfectante. Ahorita vas a hablar más del desinfectante. Si hay cualquier duda, váyanlas apuntando para que al final vayamos viendo. Se recomienda usar códigos de colores para diferentes áreas, como las áreas más contaminadas, como los baños, deben tener sus insumos propios. no podemos limpiar el baño y luego con esos mismos paños o esas mismas mopas limpiar la cocina o limpiar las áreas donde están los niños. Aquí ya estamos hablando de nuestra limpieza cotidiana, ya no estamos hablando de nuestra limpieza exhaustiva, estamos hablando ya de lo que es el día a día. Nuevamente, la concentración recomendada de hipoclorito de sodio es del 0.1 al 0.2%. Ahorita vamos a ver a qué equivale eso. Y los pisos para limpiar paredes, nosotros tenemos que revisar que todo esté limpio y pasar los paños limpiadores con nuestro hipoclorito para ir eliminando toda la suciedad de manera cotidiana. Los pisos nuevamente, vamos a usar esta concentración de cloro. Ahorita se van a dar cuenta que es una concentración de cloro muy baja y no va a generar molestia en el personal que está al cuidado de los niños o en los niños. Y algo que es muy importante que veamos aquí es que todas las superficies que son sensibles a la corrosión las podemos limpiar con un paño humedecido en alcohol aquí le puse etanol pero es alcohol común al 70% es como a partir de la pandemia y ahora las farmacias lo venden en esa concentración entonces alcohol común al 70% que nos permite limpiar con mucha seguridad las áreas que son susceptibles a la corrosión para no usar el hipoclorito en esas áreas que se pueden decolorar o dañar rápidamente porque ahora estamos un poquito cortitos de tiempo voy a pasar lo que significa el jabón el jabón consta de dos componentes un componente que se adhiere a la grasa y un componente que se adhiere al agua y esto hace que sea tan útil para eliminar la suciedad porque genera una especie de encapsulamiento estos verdes que ven aquí son bacterias entonces el jabón los encapsula y eso nos permite como les decía al principio eliminar la mayor parte de las bacterias ya la desinfección es como el es como el extra que vamos a dar para que nuestras áreas estén seguras bueno aquí por ejemplo les puse un diagrama donde las bacterias están en la en una hendidura en las grietas que hay a veces en el piso a veces en los muebles entonces el jabón también las puede encapsular y luego con ayuda de los cepillos podemos y de la y de la acción mecánica de los elementos que tenemos para la limpieza podemos eliminarlos y desprenderlos vamos a pasar ahora al tema de desinfectantes químicos los desinfectantes químicos yo he escuchado a mucha gente que dice no hay un desinfectante súper bueno que venden y que muy caro y demás la verdad nosotros aquí en donde yo trabajo y esa es una de mis funciones principales tenemos que tener un nivel de saneamiento muy alto por un lado porque manejamos bacterias y agentes virus y todos los agentes biológicos más peligrosos nosotros aquí por ejemplo podemos tener tuberculosis rabia y cosas así que se consideran altamente patógenas para la gente y tenemos que garantizar que podemos eliminarlos para a la vez hacer un medio de trabajo seguro para los analistas y hacer un medio seguro para todo el entorno que tenemos también la obligación de proteger entonces hemos tenido diferentes ofertas diferentes opciones de los antisépticos que están en el mercado y bueno hay muchos y hay algunos que han sido inclusive están entremezclados para poder mejorar su capacidad desinfectante pero en las pruebas que hemos hecho nosotros tenemos aquí controles que les llamamos los controles ambientales para saber si los desinfectantes están siendo efectivos además de otros controles a los propios desinfectantes y nos hemos dado cuenta que la estrella de la película con todo y que tenemos muchas opciones termina siendo el modesto cloro que hemos usado durante tantos años y sigue siendo muy útil y muy económico para hacer nuestras actividades de limpieza y desinfección bueno aquí al final les digo bueno los agentes infecciosos y esto es algo así como que muy técnico pero me doy cuenta que hay médicos y hay profesores y mucha gente en nuestro panel el día de hoy esto es muy importante que sepamos que no es lo mismo manejar desinfectantes que que lo que hacemos cuando manejamos el proceso infeccioso dentro de los humanos dentro de los humanos usamos antibióticos y esos antibióticos llegan a sufrir cambios y generar resistencia en los en las personas y no ser efectivos en el caso de desinfectantes la palabra que se está acuñando y no tiene mucho que se está acuñando esta palabra es que podemos tener tolerancia es decir hay agentes biológicos que pueden ser más aguantadores podemos por decirlo de manera coloquial a los desinfectantes que otros y aquí les hice una tablita donde les pongo miren hay agentes que son muy sensibles y esa fue la fortuna que tuvimos nosotros al enfrentarnos al SARS-CoV-2 que cuando todavía me acuerdo de una reunión que tuvimos al principio de la pandemia donde estábamos tratando de hacer la planeación para cuando llegara el SARS-CoV-2 a Michoacán y entre lo que lo que decíamos es que en aquel entonces no había vacuna no había antivirales no había prácticamente nada pero la luz al final del túnel es que el SARS-CoV-2 era muy sensible a los desinfectantes y eso nos daba un elemento para poder defendernos de algo que se veía así realmente amenazante por lo que veíamos que estaba pasando por ejemplo en Europa ¿no? Entonces bueno aquí les voy poniendo diferentes tipos de agentes biológicos como verán hay bacterias que son mucho más resistentes y entre ellas pues siempre ponemos algo que se llama las esporas que es una forma de resistencia que tienen bacterias y hongos que hace que sean muy aguantadoras a los a los desinfectantes entonces bueno tenemos diferentes niveles de desinfectantes y bueno aunque esto es muy técnico sí es importante que sepamos que tenemos que usar los desinfectantes a la concentración y el tiempo correcto porque de otra forma si nosotros cometemos algún error entre ellos en la preparación del desinfectante tenemos el riesgo de que de que se nos queden agentes biológicos que que no que no podamos después que no podamos después este eliminar tan fácilmente el doctor Ebert mencionaba ya algún algún brote por ejemplo en un hospital y bueno todo esto tiene que ver con que hagamos las cosas bien desde la primera vez que nos tenemos que enfrentar a estas bacterias y esto nos lleva a los errores en el manejo de los desinfectantes inadecuada selección del desinfectante yo les decía el cloro como lo como lo vemos de modesto y de pero si cloro tengo hasta en mi casa pues sí es un una alternativa muy buena abarca prácticamente todo el espectro de esos bichos que les puse hace ratito y tenemos que simplemente tenemos que saber utilizarlo correctamente por ejemplo tenemos si no conocemos cuál es la concentración y el tiempo de contacto necesario corremos el riesgo de exponernos innecesariamente hemos visto infinidad de veces bueno lo hacemos en la casa a veces que decimos en cuanto cloro le pongo que es un chorro a ver a ver qué pasa y eso nos está llevando bueno pues a que nos exponemos mucho más a los vapores del cloro y a que contaminamos más el medio ambiente no usan nunca productos caducados o que o que aparenten estar en mal estado a veces cuando hay productos que vienen a granel en ocasiones se ve como si tuvieran sedimento eso significa que no está en su punto óptimo para ser efectivo con el gran con la gran variedad de bacterias a las que nos vamos a enfrentar en el día a día y algo que es toran y que si por favor quiero que se les quede bien grabadito es que se tiene que diluir en agua o sea con agua limpia no se puede usar ahorita les voy a enseñar una foto el envase donde teníamos otra cosa y ahí preparar el cloro no se puede no se puede porque eso le quita su potencia al desinfectante seguimos bueno el cloro está aquí en lo que se llamaría un desinfectante de nivel intermedio eso ya es muy técnico pero bueno con lo único que vamos a batallar al usar nuestro cloro es con las esporas bacterianas pero el 99.9 va a ser útil aquí aquí les puse una ficha de lo que es el cloro nosotros hemos titulado el cloro aquí en el laboratorio y sabemos que el cloro comercial está al 4% y eso se los digo porque ustedes van a tener que preparar su cloro y ahorita vamos a ver por qué tienen que preparar su cloro bueno entonces es prácticamente útil contra cualquier bacteria virus etcétera hongo etcétera debe debemos emplear la concentración correcta y el tiempo de contacto va a variar entre 10 a 30 minutos para que también lo recuerden no es que remojo por ejemplo si voy a desinfectar mis paños bueno los voy a los voy a sumergir en cloro al menos 10 minutos para que queden perfectamente limpios ¿qué limitación tiene mi cloro? que lo tengo que guardar correctamente no lo puedo dejar en el sol ahí en el rayo del sol ni lo puedo dejar tapado ahí con un plástico tiene que tener una tapa adecuada porque el cloro al final al final es un gas si yo lo dejo con una tapita improvisada que no es la apropiada de su envase lo que va a pasar es que se va a perder el cloro y al final del día me va a quedar agua o va a disminuir la potencia de mi cloro y no voy a lograr el efecto que quiero bueno esto el cloro es el único desinfectante que me sirve cuando tengo materia orgánica ahorita vamos a hablar cuál es la materia bueno la materia orgánica para quienes no lo saben es cuando tengo por ejemplo vómito heces eso es materia orgánica entonces si quiero desinfectar por ejemplo de un bebecito que tuvo diarrea bueno voy a tener que usar cloro para poder desinfectar esa materia orgánica y este y es de los pocos desinfectantes que tiene la posibilidad de actuar en estas condiciones porque vamos a decir que hay mucha concentración de bacterias pero también mucha concentración de otras bacterias de otros elementos que pueden estarme haciendo que se me inactive el cloro cuál es la precaución que tenemos que tomar y es muy importante y por eso les ponía yo allá en las primeras diapositivas tenemos que usar nuestro equipo de protección como una careta para proteger nuestra piel y nuestros ojos y las manos proteger las manos también miren esto es algo así muy técnico técnico pero bueno yo espero lograrlo explicar correctamente para el cloro como viene en la botella traen elementos que lo estabilizan para que el fabricante lo pueda vender y pueda vamos a decir estar activo durante un tiempo largo que va a estar en los en los almacenes del fabricante en los almacenes de la tienda en nuestras casas etcétera en nuestras aulas entonces para poder activar el cloro vamos a lo voy a decir así necesitamos diluirlo con agua ok no es mejor el cloro concentrado que el cloro dilumido entonces cuando yo activo el cloro con agua obtengo lo que es realmente el elemento bactericida de mi producto que es el ácido hipocloroso eso es lo que realmente es útil en de mi de mi desinfectante espero no estar siendo demasiado técnica pero yo yo estoy segura que la la gente lo lo comprende este yo aquí ahorita aquí nuevamente una una diapositiva con con algunos elementos químicos yo aquí tengo mi ácido hipocloroso ya mi elemento activado que necesito para como desinfectante pero si le agrego materia orgánica si le lo expongo al calor si lo expongo a la luz solar si le revuelvo cosas entonces ese cloro se va va a ser una reacción química con todo esto y se va a desprender el gas cloro se acuerdan que les decía que al final es un gas y se va a desprender el cloro y me va a quedar agua y saben que el agua no es desinfectante necesitamos que nuestro cloro no se revuelva es muy común y de hecho hasta en las casas pasa que dice ah pues al cloro y le agrego el jabón y le agrego el aroma y le agrego no eso es lo único que hace acá tengo otra diapositiva pero creo que no se ve muy bien eso es lo único que hace es inactivar mi cloro de ser ácido hipocloroso me lo va a convertir en agua y no me va a servir de nada y me va a generar por ejemplo en algunos casos con agua caliente con alcohol con algunos otros elementos me va a desprender substancias que son tóxicas entonces cuidado por favor no mezclar el cloro con nada el cloro se mezcla con agua limpia y es todo de otra forma lo único que vamos a hacer es desprender vapores tóxicos y nosotras mismas hacernos daño en cuanto a nuestra salud bueno esta tabla nosotros la hicimos hace muchos años con la maestra Sandra Suárez para el hospital infantil en la época en que era yo directora del hospital para el personal de intendencia porque queríamos que el personal de intendencia preparara su cloro correctamente el cloro que yo le estoy proponiendo es el código azul que nosotros así lo llamamos pero bueno ustedes llámenlo como ustedes quieran son dos mil partes por millón cuando el COVID se habló de mil partes por millón porque como les enseñé en la tablita era muy susceptible a los desinfectantes podíamos bajarnos tantito pero bueno esta es la concentración que estamos recomendando esto digamos como para facilitarle la tarea al personal ya les decía nuestra esto esto está calculado con base a una solución de hipoclorito de sodio al 4% que es como viene en la botella de uso comercial si ustedes tienen cloro a granel o tienen cloro que no no conocen bien porque porque digamos se vendió en un bidón que no sabemos si estaba limpio no sabemos si se diluyó con agua de la llave etcétera etcétera lo mejor es que se que se realice la titulación para saber a qué concentración o todavía mejor úsenlo en cosas que no sean sustantivas úsenlo en cosas que no tengan ustedes que realmente eliminar algún patógeno que no sea una desinfección programada y lo pueden usar no sé para lavar los baños limpiar el piso etcétera etcétera pero cuando quieran realizar desinfección necesitan cloro de concentración conocida y calidad óptima y miren estas son las equivalencias esta presentación se queda porque sé que se está grabando pero además con mucho gusto la comparto estas son las equivalencias para que digamos darnos una idea así como que más accesible de que estás hablando cuando dices 44 mililitros de cloro pues estoy hablando de 3 cucharadas de estas de la sopa si yo digo que porque acá decía yo un litro 3 cucharadas soperas 3.8 litros que es un galón pues 169 y 169 es media taza y unas 3 cucharaditas más y luego acá una cubeta que quiero preparar para porque voy a hacer un exhaustivo pero aquí es una cubeta grande es una cubeta como las de como las de pintura de esas de como le llamamos los bidones de pintura entonces esa esa cubeta y aquí se atravesó algo pero a ver esa cubeta grande de 18 litros va a ocupar 3 tazas y 3 cucharaditas entonces como les digo esto lo dejo ustedes con mucho gusto lo pueden lo pueden consultar para que se les haga más accesible porque bueno aquí nosotros en laboratorio o en los hospitales tenemos elementos para medir pero a lo mejor en las aulas es más fácil así con tacitas y cucharas para no tener este que complicarnos tanto la vida no esto no es algo tan 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 preciso como cuando usamos este medicamentos en los en los pacientes que ahí sí la dosis tóxica y la dosis eficaz van muy cortas aquí no aquí tenemos un margencito de maniobra bueno este es el del COVID que lo dejé para que vean como usábamos el cloro todavía más diluido yo recomiendo que tratemos de usar el código azul para las aulas que me parece una buena medida bueno condiciones óptimas para el uso del cloro almacén en áreas protegidas de luz y calor no trasvasar los recipientes contaminados yo les decía que esta foto es de aquí cuando empezamos a ocupar hacernos un poco más ocuparnos un poquito más de lo que pasaba con el cloro esta cosa dice que aquí primero tuvo aroma de limón y acá algo más que no alcazalé y luego tuvo cloro esto a mí no me da confianza el proveedor lo traía a granel y bueno no en realidad no sabíamos que tan parece que no estaba como que muy limpio el bidón y por supuesto lo más probable es que se haya diluido con agua de la llave evitar el trasvase de recipientes contaminados tener siempre en contenedores cerrados diluir con agua limpia no realizar recargas parciales si voy a tener un aspersor por ejemplo que voy a usar en una limpieza cotidiana o exclusiva cuando se termine mi rutina de limpieza y me sobró cloro lo voy a vaciar lo voy a usar en otra cosa pero no lo voy a guardar una semana porque una vez diluido el cloro puede ir perdiendo su potencia poco a poco acuérdense que ya diluimos además del cloro el agente que lo estabiliza entonces preferentemente diluir al momento eso es lo ideal nosotros hemos hecho pruebas aquí y nos llega a durar el cloro ya diluido hasta dos semanas pero mejor es prepararlo al momento el cloro fresco es mucho más eficaz bueno el alcohol es muy útil para virus bacterias hongos para COVID usamos mucho alcohol si lo recuerdan ¿cuál es la limitación? que no penetra la materia orgánica para eso es más eficaz el cloro por ejemplo para un vómito o una diarrea es mucho mejor el cloro el empleo debe ser de 70 al 80% con una exposición de 10 minutos usualmente es el tiempo que tarda en evaporarse el cloro no deja residuos por ejemplo para equipos muy finos para una computadora por ejemplo puede ser útil limpiar con un pañito húmedo y con esto podemos desinfectar teléfonos superficies de escritorios etcétera ¿cuál es la precaución que tenemos que tomar con el cloro que no es menor perdón con el alcohol que no es menor es que es inflamable y tenemos que tener cuidado porque a veces decimos ah pues ya no hay alcohol bueno pero hay vapores de alcohol que pueden ser igual de inflamables y hay quien dice que puede generar unas pequeñas explosiones entonces usar el cloro el alcohol con precaución porque no usarlo cerca de elementos inflamables como en la cocina por ejemplo o este o en áreas donde donde pudiera haber no sé mecheros etcétera ¿no? tenemos otro elemento que este se usó mucho como para sanitizar grandes superficies este es un desinfectante de un rango más bajito que los otros dos que acabamos de ver es útil es económico pero este su actividad germicida es no es tan tan eficaz bueno voy a ir un poquitito luego algo que se popularizó mucho ahora en la pandemia el famoso dióxido de cloro que finalmente es cloro ¿no? al final tiene iones de clorito y bueno como desinfectante tiene un rango muy amplio lo ideal si puede ser útil el dióxido de cloro para desinfectar grandes superficies y por ejemplo nosotros llegamos a usarlo para desinfectar espacios como el auditorio que nos permitía esparcirlo muy rápidamente y no afectaba por ejemplo la coloración de las telas o o este o es tenía menos digamos podemos diluirlo un poco más para poderlo emplear en grandes superficies y además muy muy económico pero bueno es tóxico y es corrosivo en eso se parece un poquito a su a su pariente el cloro la materia orgánica dijimos son flemas materia fecal orina y siempre vamos a usar el cloro un poco más concentrado como les digo les dejé ahí la tabla el cloro al 1% o código rojo lo pueden preparar igual con la misma metodología de medir con tazas y cucharas y puede ser muy útil por ejemplo cuando tenemos no sé un brote diarreico y tenemos que lavar la materia orgánica tenemos ese ese elemento creo que ya bueno algo que siempre me preguntan es cuánto cloro le voy a poner si encuentro un vómito ahí en un pasillo bueno al menos cuatro veces la cantidad de material la desinfectar y dejar actuar por 15 minutos hay que acordonar porque la gente luego va muy distraída y se encarga de distribuir lo que es la materia orgánica por todos lados eso pasa mucho en los hospitales y bueno otra recomendación que les hago precisamente para ayudarles a que no se disperse tanto la materia orgánica y la gente no teme más cuando hay una situación así pues cubrir con toallitas y encima de la toalla pueden aplicar su cloro y con eso evitan las aplicaduras para ustedes también y es efectivo igual nosotros ponemos sanitas por ejemplo o o algunos elementos de absorción como algunas gasas que no están estériles etcétera higiene de manos muy rápido es un recurso importantísimo recuerden que las manos fueron el vector de la pandemia de la nariz infectada o de la las la tos de la boca pasaba a las manos el virus y luego de las manos a todo lo demás al teléfono al escritorio a la computadora al pupitre etcétera etcétera entonces siempre tener el hábito enseñar a los niños el hábito de lavarse las las manitas y bueno si en caso de una pandemia como lo que tuvimos o de un brote infeccioso esperemos que no tengamos nada pronto pero bueno un complemento es el alcohol gel al 70% conclusiones utilizar la concentración y el tiempo de contacto recomendados para los desinfectantes como les decía la presentación se queda para que la puedan consultar usar siempre nuestro equipo de protección podemos ir comprando poco a poquito hay caretas reusables gobles reusables este hay por ejemplo hay batas que son impermeables que se pueden usar cuando haya algo muy sucio que que limpiar o una superficie muy extensa que limpiar y siempre siempre después de retirarse su equipo y concluir sus labores el lavado de manos para que las manos no sean el vector que lleve las infecciones a nuestras casas y a nuestras familias les dejo también la bibliografía que consultamos como les digo todo lo que les acabo de presentar está sustentado en la bibliografía y bueno esperemos que les sea muy útil y quedo a sus órdenes y y y y y y y y y